Hola chicos, me da gusto saludarlos por este medio. Agradecerles su apoyo, agradecerles también a sus papis todo el esfuerzo que están haciendo desde casita a trabajar con ustedes. He revisado todos sus trabajos que ustedes me han estado enviando vía correo y me da gusto, me da gusto que ustedes estén esforzando y que le estén echando ganas. Créanme que todos nos estamos esforzando para que esta pandemia, esta contingencia reduzca y podamos vernos pronto en el colegio. De las actividades que ustedes me han hecho favor de mandar, he notado que todavía hay ciertas cositas que hay que trabajar, ciertos puntos. Entonces, para retroalimentar esta parte y que no queden dudas o mejor que lo vayan trabajando en casa. Y para mejorar su ortografía y su redacción, pues me da la tarea de checar cuáles son las fallas que a lo mejor todavía no han quedado bien concretas. Una de ellas, pues es la puntuación. Muy enfáticamente los signos de admiración, los signos de interrogación, la coma y el punto. Acuérdense que para la redacción tenemos que utilizar este tipo de signos de puntuación y no nada más para la escritura, sino para la lectura. En los reportes de lectura que sus papis me hicieron favor de llenar, venían algunas observaciones y ellos mismos se dan cuenta y lo anotan de que aún le han decorrido o no hacen las pausas o no hacen las entonaciones correspondientes con los signos de interrogación o de puntuación. Entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes se vayan recordando porque lo saben, pero lo recuerden y lo retomen para futuros trabajos. Y no solamente de español, sino de todas las asignaturas donde los dejen redactar o leer. Acuérdense que tenemos que hacer esas pausas para que sea mejor entendible. Bueno, la puntuación, para que no se les olvide, recuerden que separan las oraciones de una obra de escritura y nos dice de qué tipo de oración es. Aquí tengo tres ejemplos. Dice, tengo una colección de canicas, pelotas, coches, yoyos y troncos. ¿Qué tipo de signo voy a utilizar aquí? Signos de interrogación, signos de admiración, comas o puntos. Comas, pues obviamente voy a utilizar comas. ¿Por qué? Porque la coma me sirve para separar numeraciones. Ajá, entonces si yo estoy diciendo que tengo varios tipos de materiales, pues entonces lo voy a ir separando con las comas. Entonces dice, tengo una colección de canicas, coma, pelotas, coma, coches, coma, yoyos y troncos. ¿Por qué aquí ya no pongo coma? Porque ya tengo una conjunción que me está diciendo que ya es la última de mi numeración. Entonces, como ya se acabó mi idea, voy a terminar con un punto. Cada que yo vea una coma, voy a hacer una pausa breve en mi lectura. Ahora, tengo una colección de canicas, pelotas, coches, yoyos y troncos. No puedo decir, tengo una colección de canicas, pelotas, yoyos, ajá, porque estoy omitiendo estos puntos, estos comas, estos signos de puntuación. Entonces, mi lectura por eso a veces no es entendible. Ahora, tengo otro ejemplo. Me encantaría ir a tu fiesta. ¿Qué tipo de puntuación yo voy a utilizar? Signos de interrogación, signos de admiración, comas o puntos. Me encantaría ir a tu fiesta. Pues obviamente, de admiración. ¿Por qué? Porque estoy expresando un sentimiento de alegría, de gusto. Todas las expresiones de sentimientos de susto, de terror, de espanto, de asombro, de alegría, de felicidad, de tristeza, llevan signos de admiración o de exclamación, precisamente porque estoy abriendo mi sentimiento, mi punto de vista, mi sentir en ese momento. ¿Quieres jugar conmigo? Es el último ejemplo. Acuérdense que todas las oraciones que empiecen con qué, quién, quieres, cuándo, dónde, son preguntas. Entonces, si son preguntas, ¿qué signos voy a utilizar? Pues los signos de interrogación. Que muchos a veces se los comen y solamente me ponen el último o solamente escriben el primero y ya no terminaron, no dieron cierra la pregunta. Entonces, a la hora de escribir, recuerden que tengo que abrir mi pregunta con el signo de interrogación y la debo de cerrar. Ajá. Si yo sigo redactando después, ya no voy a, mi lectura ya no se va a entender y ya no va a permitir identificar dónde terminó esa pregunta. Y tanto en los signos de admiración como en los signos de interrogación, debo de hacer énfasis en cómo lo estoy expresando. Si dice, me encantaría ir a tu fiesta, yo no voy a leer así, me encantaría ir a tu fiesta. Pues no, porque si tienes signos de admiración, tengo que hacer énfasis, me encantaría ir a tu fiesta, soy la más feliz, etc. Ajá. Entonces, debo de hacer ese tipo de cambio en mi lectura. Si es una pregunta la que viene en el texto, ¿quieres salir a jugar conmigo? Yo debo de hacer la pregunta, no lo mismo, quiero salir a jugar contigo, ¿quieres salir a jugar conmigo? No, no se escucha de que estamos utilizando, que estamos leyendo esos signos de interrogación. Porque los estamos leyendo. Si vienen en el texto, la forma de entonarlo quiere decir que lo estamos leyendo. Y lo estamos expresando para que nuestro oyente lo pueda distinguir. Entonces, espero que estos tips les ayuden para su redacción y para mejorar esa lectura. Y por último, chicos, encontré que hay varios errores en la escritura de algunos de ustedes. En el verbo hacer. Ajá. El verbo hacer empieza con H. Todos empiezan, todas las conjugaciones del verbo empiezan con H. Sí, la H es mudita, pero también vale en la escritura. Entonces, todas las conjugaciones, en cualquier verbo del verbo hacer, yo hago, tú haces, él hace, en presente, yo hice, tú hiciste, hiciste, no con S, hiciste, yo, él hará, ajá, tanto en pasado como en futuro, llevan H. Entonces, no se les olvide, porque me imagino que todas en sus asignaturas, también de los maestros extraescolares y de las otras materias que están trabajando conmigo, pues al momento de decir hacer, haz, hagan, todo va con H. Entonces, para que no se les olvide, porque eso es muy, muy importante. El verbo hacer lleva H, ¿sí? Entonces, yo sé que a veces es complicado, que se les olvida, que no tienen a la mano un diccionario, que no tienen tal vez a la mano el buscador para realizar ese tipo de correcciones ortográficas. Sin embargo, para eso estamos. Cualquier duda que tengan ustedes con referencia a cómo se escribe, cómo se conjuga, qué tipo de signo lleva, si está de una manera coherente la redacción y que a lo mejor no están sus papis, pero ustedes tienen el acceso de mandar un mensajito, de mandar un correo, pues adelante, ¿ok? Estoy para servirles y estoy para resolver y apoyarles en sus dudas. En este canal de YouTube, ustedes abajito, donde dice comentarios, ustedes pueden poner todos sus comentarios que tengan con referente a esta parte. Ajá, si se les agradó, si les sirvió. ¿Por qué? Porque la tarea del día de hoy es elaborar en su cuaderno media cuartilla, es decir, media hoja con una redacción de alguna película que ustedes hayan visto durante este tiempo, algún libro que estén leyendo, que les está pareciendo. Quiero conocer el punto de vista de ustedes. Entonces, acuérdense de usar la paráfrasis, con mis palabras voy a escribir qué entendí, qué es para mí, cómo me gustó, no me gustó, si me agradó, si no, qué le cambiaría, etc. Ajá, pero que me utilicen este tipo de signos. No todos, porque a veces en la redacción no van todos. En los diálogos, si van a poner diálogos, acuérdense que primero va el guión y ahí sí pueden utilizar signos de interrogación o signos de admiración. Sin embargo, si es una redacción solo en primera persona, es decir, mí, pues entonces solamente utilicen comas, puntos. Si tienen alguna duda, por favor déjenlas ahí y a la brevedad los haremos saber. O por el correo, que también sus papis ya lo tienen, nos pueden escribir, nos pueden mandar, mis tenemos una duda y con gusto les apoyamos. Sigan mandando sus tareas vía correo electrónico, síganle diciendo a sus papis que nos apoyen, por favor. Y hago mucho énfasis en esto porque durante esta semana vamos a trabajar esta parte. Ajá, hoy es la actividad esa la que se queda pendiente de tarea para que la puedan resolver hoy. Es muy breve, es muy sencilla. Y esta semana vamos a trabajar con estos signos, pero con su libro de lectura. Acuérdense, ¿se acuerdan de la lectura del traje nuevo del rey? Bueno, esa la vamos a trabajar esta semana. Entonces váyanlo buscando en su libro y esperen las indicaciones que se les van a mandar de esta semana estas actividades para que ustedes puedan llevar a cabo lo que se les solicita. Va a ser una actividad muy divertida, muy entretenida y no solamente es de escritura, sino ahora también vamos a trabajar la parte de la oralidad. Por eso les decía, hay que trabajar esa parte de la entonación. Les agradezco mucho y cualquier duda ya saben, mándenos sus mensajitos. Hasta la próxima.